Conferencia de Prensa del Poder Ejecutivo El Intendente Municipal Julio César Marini, en diálogo con los medios de prensa locales, desestimó un documento que lo responsabilizaba. Juegos Bonaerenses 2021 Ya se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021 en el área de deportes, en todas sus categorías, con formatos virtuales y presenciales. Por inscripciones y consultas, dirección de deportes de lunes a viernes de 8 a 14 horas o al 02292 45 43 07. Asociación Cooperadora Amigos del Hospital Desde la asociación se invita a la comunidad a colaborar con el hospital para la adquisición de dos humidificadores de alto flujo, que permitirán evitar que los pacientes de COVID deban ser intubados para utilizar un respirador. Poné la pava y encendé la radio Charlamos con las voces detrás del programa radial Poné la pava. Mariel, Pilar y José María nos invitan a sintonizarles todos los jueves de 18.05 a 19.30 horas por la FM del Sol 104.3. Emprendimientos Juarenses Textil Fe y C La empresa textil local Fe y C se encuentra en etapa de confección de prendas de jean con su marca homónima. Nos acercamos a la textil y charlamos con algunos de los emprendedores y emprendedoras que llevan adelante este importante proyecto. Juan Kier, agroecología de primera mano. El establecimiento La Aurora de Juan Kier hace más de 20 años que produce sin la utilización de agrotóxicos. Fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por haber demostrado que una agricultura productiva sin agrotóxicos es posible y rentable. Un arte aparte, Ramiro Guzmán Zuluaga. Entrevistamos de manera online al escritor, poeta, periodista, pintor y músico uruguayo Ramiro Guzmán, quien ha publicado más de 30 libros en Europa y Latinoamérica, recibiendo así múltiples reconocimientos a su obra literaria y pictórica. Se realizó una nueva caravana ciclística. Esta vez el recorrido fue de 38 kilómetros y se denominó Vuelta al Arroyo El Chancho. Al finalizar la caravana, charlamos con algunos y algunas ciclistas. Clásico Juarense en la tercera fecha de la Liga Agraria. Los punteros se encontraron en la cancha y el triunfo fue para Albirrojo sobre el Rojinegro por 2 a 0. Al finalizar el encuentro, charlamos con Juan Arias, goleador del Albirrojo, y con Cristian Lugoni, DT del Rojinegro. ¡Suscríbete al canal! La Perseverancia Seguros Desde 1905, tu compañía de confianza